Interrumpimos para ir a ver qué está ocurriendo en el Congreso. Vamos a establecer el contacto con la periodista Paola Estudillo, quien nos muestra la declaración de la diputada Paulina Núñez de Renovación Nacional. El ex presidente Toledo también perseguido. Por eso esto no se puede esconder. Nosotros lo iniciamos hace bastante tiempo como bloque en unidad. Y hoy día, insisto, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si esto involucra a la actual presidenta, también lo vamos a dar a conocer y lo vamos a investigar. ¿Qué acciones de gobierno va a investigar esta comisión investigadora diputada? El CERVEL, por ejemplo. Hay distintos organismos que hoy día estamos evaluando, que deben estar en el marco del mandato de esta comisión, que vamos a ingresar mañana en la Cámara de Diputados, pero la decisión está tomada. Va a ser en el marco de nuestras atribuciones porque, insisto, el rol más importante en materia de investigación lo hemos hecho saber al Ministerio Público y el Ministerio Público acogió nuestra denuncia de abril del año 2016, al punto de que, insisto, el propio Fiscal Nacional concurre a Brasil para no solamente solicitar ser parte, entre otras diligencias, de las pruebas que puedan entregar ejecutivos de estas empresas, sino que también actuar en forma colaborativa con los demás órganos persecutores de otros países. ¿Y lo puede creer un poco más porque el CERVEL es un órgano autónomo? Yo no me voy a detener hoy día en algunas autoridades. Le he dado un ejemplo, he dado a su pregunta, pero mañana le vamos a compartir el texto de la Comisión Investigadora porque hoy día estamos anunciando la decisión tomada y mañana tendremos el texto con todos los organismos para que, como siempre, sea conocido por todos los chilenos. Diputada, porque estamos en directo para Radio Bio Bio, usted no quiere hablar de alguna autoridad. Yo tengo la obligación de preguntarle respecto de las declaraciones del diputado José Antonio Kast, que es un diputado exmilitante de la UDI, que ha puesto en cuestión las declaraciones del expresidente y ha dicho que cuesta creerle al expresidente Piñera a propósito de la situación de Exalmar y también de la minera Dominga. ¿Cómo responden ustedes a estas declaraciones? Bueno, esa es la opinión del diputado José Antonio Kast y yo voy a responder por las mías. Yo no solamente le creo al expresidente Sebastián Piñera, sino que hoy día estoy convencida que este es un libreto orquestado desde la izquierda de nuestro país, de diputados como el diputado Gutiérrez, que tiene más querellas presentadas que proyectos de ley. Y que por supuesto hoy día van a salir ellos en conjunto porque tienen un temor de perder el gobierno, tienen un temor de perder puestos de trabajo. Y nosotros no vamos a permitir que nuestro país sea perjudicado con cuatro años más de gobierno porque hemos visto y todos los chilenos y muchos de ellos que confiaron en la presidenta de Ache en su minuto hoy día están arrepentidos de haberle dado el voto. Pero este correo electrónico, diputado o diputados que quieran responder, este correo electrónico donde se copia, no se copia sino que se le envía directo a Sebastián Piñera Morel donde se da cuenta respecto a las gestiones de la compra de Exalmar, ¿le parece que es una cosa menor, que no tiene importancia, que no tiene relevancia? No lo vamos a calificar si es menor, mayor, en fin. Hoy día son antecedentes que el propio presidente Piñera, que personas involucradas en esto han entregado al Ministerio Público, a la Fiscalía. Y yo quiero dejar algo muy en claro, él podrá entregar todos los antecedentes que se le pidan, siempre se le van a pedir más, pero esta guerrilla, esta actuación que se está haciendo en contra de él, es ni más ni menos porque hoy día puede transformarse en el próximo presidente de Chile. A propósito de las investigaciones necesarias para conocer la verdad de lo que está ocurriendo en todos los temas, ¿a usted le parece pertinente que la parte investigada determine qué correos entrega y qué correos no entrega? Cuando uno le piden entregar todo, sin tener ni siquiera claridad de lo que se está pidiendo, me parece que en definitiva es una tontera y no una actuación con seriedad. ¿Perdón, la actuación del fiscal es una tontera, diputada? Porque el fiscal le pidió los correos. Yo creo que hoy día hay que dejar en claro que no se puede estar aprovechando y menos actuando en forma destemplada, solicitando información sin tener claridad de qué es lo que se está pidiendo. Si uno dijera, estamos pidiendo determinado antecedente en tal fecha o en el marco de tal investigación, por supuesto que uno podría acceder con mayor facilidad. Pero insisto, yo creo que eso es importante que quede claro que más allá de lo que puede hacer el Ministerio Público, siempre ha estado a la disposición del expresidente y de su entorno para entregar y colaborar con toda la información que sea necesaria para que esto se esclarezca. Escuchamos parte de las declaraciones de la diputada Paulina Núñez.